hola chicos que tal estáis estamos aquí en un live de 1 en la recámara en el mapa de raid en cast duty black ops 2 y vamos a ver que tal se nos lo vamos a silenciar por si acaso a la gente tío este me ha hecho todo el lío vale venga tenemos uno vale a la derecha no tenemos a nadie algo raro mira mira por aquí viene un pim pam primero por aquí viene otro segundo pim pam que no para que no pare tercero vale allá me sobra un poco falla falla oa mierda tío no no tío bueno ha sido un comienzo un comienzo épico de o sea y la vida es que acaba acaba de fallecer aquí los menos mal que acuchilla en vez de disparar me cago en todo que retrasado que soy tío o sea última vida va voy a morir o sea de esos dos pringados paso vale un tío por ahí me voy me voy me voy me voy lo siento lo siento tengo miedo tío o sea sólo me una vida vale fallamos vale 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 retraso for the win no 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 like por el retraso dónde está y cuánta indecisión me cago en la leche madre mía no sé qué hacer tengo miedo no me quedan balas venga me la juego ahí 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 no 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 por detrás no me cago en la leche chaval mi retraso es gigante me cago en todo lo cagable ya venga vete a cagar chaval a cagar a cagar a a Gracias.